Someternos al escenario público porque no les gusta, nos someternos al escenario público, de hecho se molestan, amenazan, hacen llamadas anónimas, cosa que en los personales tienen sin cuidado, que me van a quitar, ya me quitaron el país, me quitaron la posibilidad de estar con mi familia, que no me van a quitar, nos engañamos en las cosas, pero haremos donde ellos quieran que peleen, pero por lo menos en los personales voy a hacer lo que sea necesario para someternos al escenario público, y le agradezco a todos ustedes que estén en la mañana de hoy aquí, que no es fácil venir acá un sábado a las 12 de mayo días, sobre todo cuando agarramos los fines de semana para hacer otras actividades, pero esto es necesario, es la única manera que nosotros tenemos para someter a esos elementos al escenario público, es la única manera de llamar la atención del mundo para decir que no todos los que están fuera de Venezuela son perseguidos, que no todos los que están fuera de Venezuela salieron por persecución política, que no todos los que están fuera de Venezuela no todos los que están buscando mejoras, sino que hay una buena cantidad de elementos como ese que está ahí, que vinieron acá simplemente, porque ya destruyeron todo.